Y dale, y dale, y dale de canales Si, si señores yo soy de cano, si, si señores de corazón Porque este año de 25, de 25, saldrá el nuevo campeón Si, si señores yo soy de cano, si, si señores de corazón Porque este año de 25, de 25, saldrá el nuevo campeón Si, si señores yo soy de cano, si, si señores de corazón Porque este año de 25, de 25, saldrá el nuevo campeón Si, si señores yo soy de cano, si, si señores de corazón Porque este año de 25, de 25, saldrá el nuevo campeón Tu corazón de la, tu corazón, lleva los colores de la canción Dale, dale, y dale, y dale, y dale corazón Grita la hinchada con toda emoción Muchachos, cantemos donde brilla el sol Un hurra lo de cano, que es el gran campeón Siempre adelante, dale dejado Y a sus colores nunca lo podrán vencer Sus delanteros, son disparables Y su defensa formidable Siempre será su vencedor Siempre será su vencedor Dale, de cano, corazón Dale, de cano, corazón Dale, dale, y dale, y dale corazón Grita la hinchada con toda emoción Muchachos, cantemos donde brilla el sol Un hurra lo de cano, que es el gran campeón Siempre adelante, dale dejado Y a sus colores nunca lo podrán vencer Sus delanteros son imparables Y su defensa por mi dame Siempre serán venceros, siempre serán venceros Dale de cada corazón